¡Está habilitado! ¡Presi! 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 ¡Ay, por favor! ¡Fu! ¡Que viva el fútbol, francucho! ¡Que nos viene el himno! Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. ¡Himno! ¡Oh! Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. Deca de levantarme a las 10 de la madrugada. ¿A cuándo van a cantar el himno? ¿A mí pasaba el himno en Argentina, en Rusia y en cualquier parte del mundo? ¡Vamos a ver si no están aburridos este partido! ¡Vamos a ver si no están aburridos este partido! La salida no es preciso, pasando a mitad de cancha y después queda desprotegido atrás, queda desprotegido a espaldas de los que van por los costados, en ese caso Di María. ¡Uy, se vierne, se vierne! El equipo grande va para Messi, acompaña a Di María, me suelta al arco Di María! ¡Ahí está Puyo! ¡Oh! ¿Por qué no le pegó al arco Di María? ¡Ahí está Puyo! ¡Ahí está Puyo! ¡Ahí está Puyo! ¡No fue gol porque lo que generalmente... ¡Se va a socos! ¡Queremos a Francucho en Rusia! ¿Me ven en el Mundial? Me parece que lo voy a ver como ustedes... ¡Sí, no tiene el 29 de treinta! ¡A bueno! ¡Hacía Puyo, la buena! ¡Ahí va Puyo, la pelota que está! ¡El arqueeo ruso se queda con el peligro! ¡A bueno, buen movimiento! ¡A bueno, buen movimiento! ¡Má aburrido es que choca un clavo el partner! Dale cool Ahí está Muy bien ¡Bien! 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 Messi aparece en el espacio Hay que llegar más que Messi tocó de primera parzada otra vez para Messi Listo pase para otra Mendy Se viene en la Argentina Pica Messi, pica Messi Viene para el día que le suena pasarlo para laera ¡Oh no! La pelota que atajó ese banquero ¡Bien! 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 En general frente a un seleccionado ruso que se cierra igual ha llegado en proporción Menos emoción y un partido de ajedrez por radio En un rato el segundo tiempo Oslipo, estamos sentéis a por Rusia Argentina en el Lufthin que viene voz Hay que seguir vinculando a la seleccion Firme para Messi... Messi jugando de primera para CRANENITER Aquí están los chequitos este es el CUNO bueno que se pase por la izquierda ¡Lingo! ¡Ay! ¡Por favor! ¡BOOL! ¡BOOL! Se termina sacando de cabeza con los bustos Raus Que buena definición del 2008 do el gusto ¡BOOL! ¡Chico! Tiro de esquina para la Argentina Qué pase de Abuelo, cómo se entienden Abuelo se tiró a la izquierda, Messi le marcó la diagonal El arquero no llegaba, puso barro del tiro Di María, Di María, a ver qué hace Di María para Messi Le queda muy bien encima la pelota Al 10 Argentino, recupera Luzacaba para dar el espacio Romero en zona, marca conjunto de San Paolo En el centro de Raúl, la peinaron Luzacaba, tiene el gol, Luzacaba al arco Romero, dos tiempos Y finalmente Pechela Evita lo que era el rebote de Smolov Pechela la banda sobre un costado lateral de Rusia Salvio con Enzo, Enzo Pérez con Messi Pica Güero con Paguel, Papu Gómez Aquí está el Papu, Papu, Papu A ver qué hace Gómez, levanta el centro El Papu, muy bueno, salió Avisa el seleccionado Argentino Los seis jugadores de ataque argentinos Involucrados en esta jugada Le había pasado Di María Messi solamente lo usó Para que arrastraba la marca de lateral Le quedó Papu Gómez Levantó la cabeza el signo de Centro de Di María Todos sueñan con Otamente Y así la mete Otamente ¡Alú! El corner, la pierna Quiero aquí Quiero de esquina La reseleccionada argentina Ahí está Güero Vaya, cumpaya Pica Di María Pica Di María Estabilizado Así va Di María Se mete el área De zurda, punta Dispara ¡El desvío! Avisa el seleccionado argentino ¡Qué bien! La robó el cuna Güero Lo tuvo Di María Tiro de esquina en la derecha Para la derecha El desvío en Psiquia Y este tiro de esquina Para nuestra presión Vino de los que marca Amigos del fútbol 23 minutos se van a cumplir Así, Matamendi Uy, era la hora Notamente La pelota Justo A donde está ubicado La arquera Quince Y la contra Mese Lindo pase Para Cabón Pide a Güero Viene para el punto Tiene el primero ¡Bueno! ¡Oh! ¡Y está a gol! ¡Gol! ¡Buena, buena! ¡Buen pase! ¡Buen pase, Mese! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Goleador de rebote Con categoría Buena combinación En la derecha De Pavón Y Argentina Grita fuerte En Moscú Soñando con Rusia Soñando con el Mundial A los 40 minutos Del segundo tiempo Y ahora Con el arquero Y Abuelo De cabeza ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase el partido! ¡Buen pase! Agüero decretando A la Argentina 1 Rusia 0 El rebote Quedó corto En Chequea Y Abuelo Marca El gol para la Argentina Abuelo La auto gran pase de Messi Pavol y con esa fractura en la mano de lo mejor en el seleccionado argentino se ha terminado el partido en el estadio Luzniki enorme bueno changos triunfo de la selección argentina en este amistoso ante Rusia flojito aburrido partido la verdad lo más lindo que tuvo el partido fueron los mates que me tomé yo creo igualmente sirve para que bueno San Paoli vaya viendo algunos jugadores y nos vayamos preparando pero hay que tener ojo porque hay muchos equipos que se nos van a parar de esta manera y por ahí hay que romper un poquitito los esquemas como para buscar alguna forma de juego distinta que no sea extremadamente dependiente de Messi aunque cuando la toca el más grande se cambia todo y bueno la jugada que finalmente pudo romper el marcador para que Argentina gale 1 a 0 en Rusia y ya le vaya tomando el gustito porque ya estamos al mundial y luego de sufrir tanto este partido fue como no sé calma calma les dejo dos saluditos que tengo por aquí para Nicolás Gutiérrez y también para Brian Casanova bueno chicos gracias por estar ahí por suscribirse por darle like que ya somos como 75 mil suscriptores estamos por ahí cerquita así que les agradezco a todos por seguir hoy no tuvo Mati porque está durmiendo la mosca se acostó tarde sale joda y qué sé lo vamos a reencontrar en la próxima tenemos mañana mañana nomás el club atlético River Plate ante Morón por la semi de la copa argentina y el martes estaremos por supuesto también con la celeste y blanca alentando en el amistoso con Nigeria nos vemos en la próxima gracias por estar ahí nos vemos queremos a Francucho en Rusia ¿me llevan? ¿me llevan o no me llevan? nos vemos chau ¡pero que viva el fútbol ¡Francucho! 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 ¡Francucho!